El petróleo del Medio Oriente Y es un problema para la producción mundial de petróleo Pero también para el conflicto regional Sí, sobre todo en términos de geopolítica El Estrecho Hormuz es básico para el comercio de los hidrocarburos Por allí transitan por ese Estrecho Hormuz Que es el paso marítimo más dinámico en términos petroleros que tiene el mundo Y por allí se comercializan sobre los 12 millones y medio de barriles Que produce el Golfo Pérsico Estoy incluyendo por supuesto allí a Irán, Irak, Arabia Saudita Kuwait, Emiratos Árabes, Oman, Bahrein Países OPEP y no OPEP Y este es un estrecho que comparte Irán con Oman Y tienen ese paso común por allí Pero desde luego por allí pasan buques, petroleros, tanqueros y supertanqueros Y un cierre o una amenaza de cierre en el Estrecho Hormuz Hace temblar el mercado petrolero Y puede por supuesto disparar los precios del crudo en forma súbita Venezuela, ¿cómo es la relación con Irán y con Arabia Saudita? Que son los dos pueblos opuestos en este conflicto en Medio Oriente Venezuela tiene buenas relaciones Tanto Arabia Saudita con Arabia Saudita como Irán De hecho los tres forman parte de los cinco miembros fundadores de OPEP Junto con Kuwait y también con Irak Esos fueron los cinco miembros fundadores de OPEP De luego las relaciones son bastante estrechas Ellos tienen embajada acá, nosotros tenemos embajada allí Pero allí el problema por supuesto es un poco tenso entre Arabia Saudita Debido a que es un gobierno sunita con una población mayoritariamente chiita Y Irán es un gobierno netamente Tanto el gobierno como la población son chiitas Entonces allí hay una confrontación por supuesto religioso, político también Que por supuesto implica un cierto elemento que estorba Dentro de la organización de países exportadores de petróleo OPEP Y bueno, Irán viene disminuyendo su producción Debido al cerco y debido a las sanciones Que ha establecido Estados Unidos contra Irán Vale, valga decir que estas sanciones por parte de los Estados Unidos Nunca han dado resultado a los países que se le han aplicado En otra palabra, con las sanciones Estados Unidos no ha tumbado gobierno Ni con Irak, ni con Irán, ni con Siria tampoco Absolutamente con ningún país ha sido exitoso esto Porque eso lo que hace por supuesto es que la población Al final del día quien paga los resultados Los platos rotos, esto, esto, como diríamos en Croyo Es la población Y en el caso venezolano, repito Va a haberse agitado, cuidado El panorama social Debido a los efectos de las sanciones O al impacto que esto pueda tener en la población venezolana En América Latina, ¿cómo está el sistema y en el Caribe de petróleo? La producción Está bien, lo que pasa es que hay problemas Con las principales empresas petroleras latinoamericanas Por ejemplo, Pemex A pesar de que desde el año 2013-14 Hubo una apertura, una modificación en parte de la constitución en México Así es, Pemex de México No logró superar ni logró sacar absolutamente ningún provecho de ello Hoy por hoy México es, o Pemex Es la empresa petrolera más endeudada del mundo En Brasil, igualmente con Petrobras Allí ha estado bastante amarrado con el proyecto que tienen ellos en el Presal Que es una de las cuencas prolíficas más grandes de América Latina Incluso yo me atrevería a decir que es más grande que la misma faja del Orinoco Vaca Muerta en Argentina Estamos igualmente un poco enredados allí Con YPF Y no creo que eso arranque pronto Colombia, que venía un poco despertando al mundo petrolero Ha visto limitada su producción O su incremento de producción Ha bajado en el incremento de producción Y han tenido que revisar algunos proyectos que ellos tienen De hecho la producción colombiana está en 850 mil barriles Cuando hace un año y medio Sobrepasaba ligeramente el millón de barriles En otras palabras, la región en términos petróleos Y bueno, Venezuela pues sabemos las circunstancias en que estamos Entonces se ha visto un poco amenazado Por así decirlo Ese balance energético favorable que ha tenido siempre Latinoamérica ¿Y en cuanto al Caribe? Sobre todo, todos los países de habla inglesa El Caribe, bueno Allí estuvo alimentándose un poco por la vida de Petrocaribe Que fue un convenio que se suscribió en octubre del año 2000 Con todos los países, fue una veintena de países Tanto el Caribe como el Centroamérica Donde se les proporcionaba, no a precio preferencial Pero si a contrato preferencial Con un tratamiento preferencial Algunas islas del Caribe Y otras de América Central Incluyendo Cuba Incluyendo Cuba Bueno, a Cuba no se incluía en Petroamérica Era un convenio ya bilateral que iba más allá del petróleo Ahí consistía también en intercambios de médicos, de entrenadores De educadores, etc. Entonces iba más allá de lo meramente petróleo ¿Esto ha sido afectado por las sanciones naturalmente? También ha sido afectado, sí, como no A Cuba se le están enviando Se ha reducido el envío a 37 mil barriles diarios Cuando lo tuvieron en su máximo de 117 mil Y Cuba lamentablemente no puede autoabastecerse Porque Cuba tiene una producción cercana a 90 mil barriles Pero tiene un consumo de 170 mil barriles diarios Recuerde que estamos hablando de la isla más grande del Caribe Y tiene 50 central azucareros que, como dicen, jala energía Entonces el consumo de ellos es relativamente alto en comparación a otras islas ¿Qué es necesario, ya terminando el programa, para la industria petrolera venezolana a corto plazo para entrar al mercado mundial? Yo no veo posibilidades de un reingreso nuestro O que nos ampliemos en el mercado mundial de los hidrocarburos a corto plazo No hay posibilidades porque nosotros podríamos reinventarnos Hacer una reingeniería, por así decirlo, del mercado petrolero Tanto regional como más allá del continente En la medida en que pudiéramos nosotros levantar la producción Pero no hay posibilidades de levantar la producción en estos momentos No obstan las condiciones dadas Falta mucha infraestructura, falta inversiones ¿Qué inversiones se estima? Se estima para 10 años 25 mil millones de dólares promedio anual Es decir, estamos hablando de un total de 250 mil millones de dólares para 10 años Eso no es un gasto, por supuesto, lineal, sino es progresivo Pero igualmente el promedio da lo mismo, que es 25 mil millones de dólares Y Venezuela en estos momentos no tiene ese capital No tiene ese músculo financiero El sector privado venezolano tampoco lo tiene Así que tenemos que recurrir lamentablemente al capital externo A las mayors, o sea, a las grandes compañías que pudieran entrar Pero esas compañías no van a venir si no hay un viraje en lo político Bueno, muchísimas gracias Si aquí no hay un cambio en lo político Es imposible que haya un respiro, un replanteamiento Del rescate de la industria petrolera Eso coincide con todos los expertos en materia petrolera De la necesidad del cambio y del modelo económico venezolano Muchísimas gracias Rafael Quiroz Más adelante entraremos al tema de la política internacional Con la visión de un miembro de la Comisión de Política Exteriores De la Asamblea Nacional El diputado Willan Dávila Ya regresamos Gracias Gracias por ver el video.